¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento y para todos aquellos que no me conozcan yo soy J.M. Montaño, loco, obsesionado, perfeccionista y enamorado de los perfumes y si tú eres alguien como yo, quédate porque este video sin duda alguna te va a enamorar, te va a conquistar y te va a gustar demasiado Mis muchachones, muchos de ustedes en muchos de mis videos me han preguntado dónde comprar perfumes cómo comprar perfumes, en dónde compro mis perfumes e incluso me han llegado a preguntar cómo identificar un perfume cuando es pirata porque en ocasiones vamos por la tienda, vamos por la calle y encontramos una perfumería de dudosa procedencia y nosotros compramos los perfumes en ocasiones en esas perfumerías yo siempre compro mis perfumes en estas tiendas departamentales grandes donde tienen perfumes, donde tienen las perfumerías porque sé que ahí son siempre 100% originales, pero en ocasiones me he visto tentado a comprar en perfumerías de dudosa procedencia porque incluso los precios en estas perfumerías son una gran diferencia dentro de lo que es una tienda departamental a lo que son estas perfumerías que podemos encontrar en la calle pero bueno, si tú quieres saber cómo identificar un perfume pirata de uno original y que no te vean la cara sigue viendo este video la primera forma de poder identificar si un perfume es original o pirata es que tomes el perfume y lo agites por lo general los perfumes que son piratas van a producir muchísimas burbujas y se van a mantener ahí por muchísimo, muchísimo más tiempo de lo que viene siendo uno original uno original va a producir pocas burbujas y va a durar por mucho menos tiempo por solamente unos cuantos segundos va a ser el perfume original y para ejemplo, te tengo aquí yo un perfume este es un perfume original, yo nunca me he comprado ningún perfume pirata porque no suelo apoyar la industria de la piratería pero bueno, aquí un ejemplo de un perfume original que al momento de agitarlo solamente produce unas cuantas burbujas si lo agitamos, ustedes se pueden dar cuenta que con dificultad y produce burbujas e incluso las burbujas son muy pocas y llegan a desaparecer en solamente unos cuantos segundos por favor, no intenten esto en casa porque un perfume no se debe agitar la segunda forma de identificar si un perfume es original o pirata es porque por lo general en los perfumes piratas la cánula del perfume es mucho más larga de lo necesario e incluso llega a estar mucho más dilatada o suele ser como mucho más ancha la cánula de un perfume es lo que viene siendo como el popotito que viene adentro para sacar el perfume y en ocasiones puede el tubito o la cánula del perfume al tocar el fondo del perfume llega a dar una vuelta y se empieza como que a churir o se pone, se empieza como que a torcer el popotito y eso es algo que hacen los perfumes falsos porque un perfume original nunca, nunca va a llegar hasta el fondo y mucho menos la cánula del perfume se va a torcer el plástico con el que se cubre una caja de un perfume un perfume original siempre va a venir perfectamente sellado va a venir siempre perfectamente hecho a la medida y un perfume que es falso, la caja del perfume, el embalaje o el plastiquito que protege a la caja del perfume para hacerlo ver como nuevo siempre va a venir como mal envuelto, mucho más grande como que va a hacer ruido al momento en que incluso los frotamos la caja con el papel de este plástico que les digo al momento en que los frotamos se va a escuchar como que un ruido como que se debe escuchar que está incluso mal empacado y esa es una gran diferencia, una gran forma en que podemos darnos cuenta si un perfume es original o falso porque siempre el embalaje en un perfume original va a venir perfectamente hecho a la medida de la caja y en uno falso va a venir como más grande y se va a escuchar como el ruidito al momento en que frotamos el plástico con la caja otra forma de darnos cuenta si un perfume es falso o es verdadero es al momento de la caja la caja por lo general siempre va a venir en perfectas condiciones si es un perfume original y si es un perfume falso puede venir tachada, rayada, chocada o incluso los colores de la caja vienen muchísimo más apagados o muy diferentes a lo que viene siendo el empaque original si tienen la posibilidad de comparar un perfume original con un perfume falso la caja incluso eso les va a ayudar muchísimo a saber diferenciar si es un perfume falso o es un perfume original otra forma de darnos cuenta es en el etiquetado de la caja siempre deben de venir los ingredientes, el lote, la marca y el código de barra si ustedes ven que alguna de estas cosas no viene o viene diferente a como normalmente viene en los perfumes quizás el logo viene de un tamaño diferente, de un color diferente a lo que ustedes conocen habitualmente de esa marca entonces estamos hablando de un perfume completamente falso siempre chequen todos y cada uno de los detalles del empaque de la caja y del perfume de la botella y ustedes se dan cuenta ahí si ustedes ven algo que incluso si no viene con el nombre del perfume y con el nombre de la marca ya estamos hablando que es completamente un perfume falso y por último este es un último tip que les quiero dar pero es un tip que ya es otro extremo ya nos estamos yendo hacia otro nivel porque en estas ocasiones ya compramos el perfume si tú eres de las personas que ya tienes el perfume y tienes dudas si es un perfume original o es un perfume falso lo más recomendado es que vayas a estas tiendas departamentales grandes te lleves tu perfume en tu bolsa te lleves tu perfume en la mano y compares el perfume con el que tienen en esa tienda departamental que son 100% originales con el perfume que tú tienes te aplicas en un lado el perfume que tú tienes y en otro lado el perfume de original o de la tienda departamental si tienen los mismos olores en las dos manos y si tienen la misma duración estamos hablando que es un perfume completamente original que el que tú ya tienes o si ves que tiene algunas noctas, algunos olores algo diferente el perfume que te aplicaste del perfume original estamos hablando ya que es un perfume completamente falso incluso la duración de ambos perfumes es algo que te va a ayudar muchísimo a determinar si es un perfume falso o es uno original normalmente los perfumes originales tienen una duración aproximada de 6 horas es un promedio de todos los perfumes originales ya hay algunos que duran más horas pero un promedio de duración es de 6 horas si tu perfume dura menos de 6 horas estamos sospechando y podemos sospechar de un perfume falso pero siempre compararlo con lo original si es que tú tienes dudas pero si lo compraste en una tienda departamental no debes de dudarlo y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y espero les sirvan todos estos consejos para que ustedes puedan identificar si tienen un perfume falso o es un perfume original y ya no les quieran ver la cara en algún momento que ustedes quieran comprar alguno en la tienda o en la esquina o en algún super o en algún lugar en el centro en donde ustedes quieran comprar esos perfumes siempre chequen todos estos detalles para saber si están comprando un perfume original o un perfume falso y si te gustó este video no olvides compartirlo darle like y también seguirme en todas mis redes sociales porque ahí les estoy compartiendo tips, trucos y cosas que aquí no se los digo principalmente en mi página de Facebook chequenlo no olvides que si te gustó también este video y quieres recibir muchísimos más videos de estos de perfumes, moda, cuidados personales y todo lo que un hombre debe de saber no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube igual no olvides activar las notificaciones en la campanita de aquí abajo dale click para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue un mensaje hasta tu celular de que vengas corriendo y seas de los primeros en ver mi nuevo video recuerda que yo soy J.M. Montaña nos vemos a la próxima good luck